Pero tenemos una invitada también que hace mucho que no aparece, queríamos hablar con ella hace mucho tiempo y está acá Gabriela Arias Uriburu, bienvenida. Vamos a hablar con Gabriela que tiene una historia apasionante, que la vivimos en los medios mucho tiempo, Gabriela, y la otra vez me impresioné con el casamiento. Sí. Es impresionante lo que crecieron tus chicos. Increíble. ¿Vos cómo estás? Bueno, pasaron 25 años. 25 años. ¿Tu caso te acordás que era cadena nacional todo el día? Sí, así es. ¿Y cómo estás después de tanto tiempo? ¿Se pudo reconstituir todo? Y fue un trabajo, un trabajo enorme. ¿Enorme? Enorme. Sí, es muy difícil para Argentina entender el trabajo que yo hice con el mundo musulmán en Jordania. Y en una época donde no estaba todo tan globalizado, era totalmente distinto. Era, no sé, el fin del mundo, no te podías comunicar tan fácil. Yo empecé... No había tecnología casi. No había tecnología. No, no había tecnología. Vamos a repasar un poquito el caso para el que no lo conoce y ya charlamos con Gabriela. Dale. Mi reunión con el presidente fue muy, muy... Movió mucho los afectos de los dos, ¿no? Porque él entendió como madre lo que yo estoy pasando con lo que él pasó con su hijo, ¿no? Y para mí fue muy emocionante. Yo desde que pisé, desde que entré a la Casa Rosada, es como que entré a la esperanza, como que si en la Casa Rosada yo tuviera a mis hijos. La historia de Gabriela Arias Uriburu conmovió al país. Año 1991. Guatemala. Gabriela se casaba con Imad Shaban, un jordano musulmán con el que luego tendría tres hijos, Karim, Zahira y Sharif. Sus hijos la llenaban de felicidad, pero su matrimonio no andaba bien. Por eso pidió el divorcio en el año 1997. La justicia guatemalteca se lo concedió y además le dio la tenencia de sus tres pequeños hijos. Meses después, su ex marido se los arrebataba, llevándoselos a Jordania de manera ilegal. La vida de Gabriela había cambiado para siempre. Habíamos quedado en que íbamos a proteger y a preservar nuestra familia más allá de... Y acá ya vino un elemento que está empezando a decirnos cómo tenemos que llevar adelante nuestra familia. El causal justamente del divorcio fue de violencia familiar. Un día que yo estaba... que era el día que yo tenía que ir a buscar a los chicos, que es el día que el juez le dice a Imad que no se acerque al ámbito familiar, porque yo y los chicos estábamos bajo custodia del juzgado. Yo estaba saliendo del banco, me llama la secretaria de Imad y me dice que los chicos estaban yendo de vacaciones. En ese momento yo dije... ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Esto es un... entré en una pesadilla, una pesadilla que hasta hoy estoy viviendo. Con esto crear toda una... una teoría de... como un monstruo a la madre. Entonces que la madre sea repudiada en el país. Cuando llega la madre se la repudió y no pueda pisar nunca más Jordaña. No pueda volver a ver nunca más. Él en un momento estábamos en pleno divorcio y cuando el juez le manda una notificación a él diciéndole que yo y los chicos estábamos bajo protección del juzgado, porque claro, el miedo que tenía el juez es que él desapareciera con los chicos. Y cuando él hace esa acción, el juez, él desaparece. Bueno, estuvieron con los chicos. Estuvimos... bueno, estuvieron tres meses desaparecidos. Y bueno, cuando nosotros agotamos todas las instancias judiciales, ahí fue cuando yo le dije a mi padre que teníamos que salir al mundo a pedir ayuda. Empezaba para ella el largo camino para recuperar a sus hijos. Las leyes de Jordania eran y siguen siendo inflexibles. No podía instalarse ahí. Necesitaba tener un permiso especial del padre de sus hijos y de su familia. Los abogados a los que recurrió se encontraban con una zona gris en lo legal. Sufrió años sin contactarlos. Cuando sucede la tragedia, y yo entiendo que todo Occidente lo primero que quería era que yo estuviera con mis hijos, pero lo que se me proponía eran todos caminos, todos de violencia. O sea, eran contratar comandos para entrar con un comando a Jordania y que se llevaran a los chicos. Y eso es... o sea, eso fue una oferta que apareció durante los primeros seis años. ¿De quién? Servicios de inteligencia. O sea, yo empecé... yo les quiero decir algo que no lo van a creer. A mí me ofreció un servicio de inteligencia, que no voy a decir cuál. Me senté... o sea, me fui a encontrar con ese servicio de inteligencia para ya saber cómo se manejaba el mundo, ¿eh? En un estacionamiento de McDonald's en Guatemala a las 12 de la noche. Para ellos los hijos son del padre. Y esto no es algo que yo lo pueda cambiar. Claro. Entonces, lo que él hizo... Lo tenés que saber. Exacto. Entonces, bueno, sabiéndolo, pero ¿cuándo vos decís cuándo? Porque a mí me lo dijeron antes que me casara. Yo le dije, bueno, pero Imad habla de que hagamos algo, digamos, en una familia en un tercer país. Gabriela movió cielo y tierra y se convirtió en activista. Creó una ONG, expuso su caso ante todo el mundo, a quien quiere escucharlo. Se reunió con líderes mundiales y logró, como nadie, avanzar en las leyes y tratados de todo lo que respecta a los derechos del niño y la restitución familiar de los mismos. Su caso sentó jurisprudencia mundial. Como tu historia la sabe el mundo, tenés que ir hacia esa madre multicultural, a hacer un trabajo de paz. Realmente, ahí me di cuenta que tenía que pegar un salto yo como mamá y empezar a construir un puente que en la Argentina ni se vislumbra el puente que se hizo entre Oriente y Occidente con la historia. Porque nosotros no tenemos todavía conciencia de lo que pasa multiculturalmente en el mundo, esta confrontación entre Oriente y Occidente. Además de su lucha legal, ella debió transitar un largo recorrido personal para poder tener relación con su ex, la persona que le había robado a sus hijos. Se avanza, pero no se avanza en la urgencia y en la urgencia del presente que necesita un niño ya. Desde el mismo momento en que un niño sigue muriendo de hambre en el planeta, que es vulnerado en sus derechos, es que todavía realmente no hemos resuelto. Y bueno, esto yo creo que tiene que ver con el propio sistema de las políticas del mundo, que el niño sigue en algún lugar atrapado. Gabriela rehizo su vida, resurgió de sus cenizas. Fue y es la madre que siempre quiso ser para ellos y los vio crecer. Tanto que pocas semanas atrás, Sahira, su hija, se casó en una mega boda de tres días en Londres. Y por esas casualidades de la vida, también dio el sí su hijo Karim, con pocos días de diferencia del casamiento de su hermana. Gabriela Arias Uriburu, madre, activista, escritora, embajadora de la paz y un ejemplo de resiliencia y coraje. Bueno, pasó de todo en esta historia. Impresionante. Es impresionante verlo así en tan poco tiempo de edición, pero es tu vida, es la vida de tus hijos, de toda tu familia. ¿Qué cosas te perdiste? Que decís un montón, ¿no? Obviamente. De la crianza de tus hijos, de todos estos años. ¿Y cómo se repara todo eso? ¿Cómo construís la relación con ellos con tanta distancia del medio? Bueno, hay cosas en las que no estuve y no hubo posibilidad de estar. El otro día me escribía una mujer y me decía que no entendía mi lucha y por qué no me había instalado en Jordania, ¿no? Eso era lo que más te criticaban en el momento, ¿no? ¿Por qué no se fue para allá? Sí. Para poder entrar a Jordania, yo tuve que entrar con el gobierno argentino por la legislación jordana. Y el miedo que tenía tanto el abogado jordano como el abogado guatemalteco era que se me impedía, se me pudiera impedir la entrada o la salida del país de Jordania, porque eso lo puede hacer Imad a través de la sharía de la corte musulmana. O sea, para poder luchar en Medio Oriente tenés que aprender con qué te estás enfrentando, ¿no? Y bueno, mi gran trabajo fue instalarme en la medida que yo pudiera en la vida de los chicos. Y eso fue lo que fui haciendo pasito a pasito, minuto a minuto. ¿Y cómo hacías con esto que te decía antes de la distancia, de la no tecnología? Hoy hay videollamada en ese momento. No, no había nada. Bueno, fue una construcción, es lo que yo llamé en mi libro vínculos, que me instalé en el alma de mis hijos. Y puede parecer fantasioso, imaginativo, pero el primer encuentro que yo tengo con ellos que fue al año, a mí me habían dicho psicólogos que no me iban a reconocer. Y cuando yo entré a esa casa y al primero que yo vi que era Sharif, que Imad se lo había llevado al año y ocho meses, el bebé salió corriendo a buscar a su mamá. Durante todo ese año yo lo que hice fue hablar interno, o sea, yo soñaba con mis hijos, hablaba con mis hijos. Era, digamos, lo que viví espiritualmente con mis hijos fue... O sea, era una conexión espiritual, simplemente. Inmenso, digamos, y eso fue lo que hiciera que yo me instalara de alguna forma en Jordania y cada visita era eso. Yo siempre digo que cada visita fue, por lo menos en los primeros siete años o diez años, era como si Dios nos dejara entrar al reino de los cielos un ratito y era una felicidad condensada. Y una vez me pudo acompañar Victoria Viraben, que fue mi terapeuta. Le debo mucho a mucha gente porque mi psiquismo, todo lo que tuve que aprender a sobrevivir a tantas cosas muy difíciles. Y ella, que tuvo la experiencia de estar conmigo y los chicos, decía, ellos te tratan como si vos estuvieras ahí. O sea, no hay... Y bueno, es lo que yo fui construyendo. Eso es impresionante de la relación madre e hijo, ¿no? Cómo se puede igual mantener ese lazo. ¿Lo perdonaste a tu ex marido? El perdón no me bastó. ¿Y qué tuviste que hacer? ¿Para poder convivir, lidiar, luchar? El perdón no me bastó. Tuve que hacer un trabajo inmenso espiritual, que bueno, yo lo describo en mi libro Enemigo Íntimo, que fue, digamos, un trabajo de redención, porque yo lo perdonaba y enseguida pasaba algo y el perdón... Te volvías para atrás todo, claro. El perdón se me había ido... Lo quería matar. Se fumaba, claro. Lo quería volver a matar. Entonces tuve que trabajar mucho con lo que me pasaba a mí, porque yo quiero decirle a los padres que están alejados de sus hijos, que si no trabajan con eso, el chico se aleja. O sea, no es que el chico no quiere tomar contacto con... Se aleja porque tiene a dos hienas entre medio del vínculo. Que son sus padres, además. Exacto. Entonces el chico se preserva. Entonces yo tenía que permanecer en mi naturaleza, en mi pureza como mamá, que ellos cuando me vieran no estuviera yo montada en la... En el odio, claro. En el odio. Así que tuve que trabajar. Yo creo, digo que para mí fue mi gran maestría llegar a esa... Que, digamos, que cuando se abría esa puerta y los chicos entraban, se desarmara todo como para que entregáramos todos nuestros corazones ahí, a pesar de que yo estaba vigilada en todas las visitas, por lo menos hasta el 2005 fue así. Y a pesar de todo lo que había alrededor, centrarme, yo me centré en ellos. O sea, tuve... Eso y otra de las cosas que me salvó, hoy hablándolo, mirándolo para atrás, fue que yo no esperé una audiencia de un juez para poder volver a ver a los chicos. Yo le decía al Estado argentino, al juez, ustedes hagan lo que tienen que hacer, pero acá hay tres niños que necesitan volver a ver a su mamá. Y hay que trabajar en eso. Entonces, Argentina fue, digamos, fue un leading case en ese sentido de cómo se priorizó la psiquis de los niños por sobre... O sea, porque hoy los expedientes judiciales crecen. Sí, y no nos olvidemos nunca del contexto, ¿no? Estamos hablando de hace 25 años atrás. Otra mente de todos. Sí, pero además hoy, Ángel, hoy la justicia le debe una rapidez al niño para resolver. Porque hoy ves expedientes que crecen y crecen y crecen. Y es agobiante para un niño que está esperando que un juez resuelva cuándo va a volver a ver a su papá. Bueno, acá lo hablamos permanentemente, con los casos de alimentos, con los regímenes de visita que no se cumplen, con los padres que desaparecen. En general hablamos de casos de famosos, pero es más común de lo que pensamos. Y la justicia sigue siendo lenta siempre en todos estos casos. Muy lenta. Porque no pone al... Para mí no pone al niño en prioridad. Claro. O sea, se ve el conflicto entre los padres, pero el niño desaparece en el conflicto. En algún momento te habrá pasado la sensación por el cuerpo, por la cabeza de no veo nunca más a mis hijos. Se los llevaron a Jordania, el otro mundo. Más allá de tu trabajo, por concentrarte en estar con ellos. Sí, lo tuve en el momento en que me dijeron que se había iniciado un proceso judicial en Jordania. Todavía no sabíamos que estaban en Jordania. Y en ese momento yo dije, no sé si voy a poder con esto. Y bueno. Y pudiste. Y hoy, ¿cómo es la relación con ellos? ¿Con los chicos? Ay, maravillosa. Todo el tiempo es un aprendizaje, ¿no? Porque están grandes. Vos también estás grande. Te lo dicen. Entonces tenés que ser, digamos, todavía mucho más sabia. Porque tenés que, tenés que, digamos, dejar que ellos aprendan sobre la vida, como nos pasó a nosotros con nuestros padres. Nada, es muy... Yo cuando hoy veo la sonrisa de ellos, por supuesto que tienen un montón de cosas que resolver, como todos. Pero cuando veo que se recibieron en sus universidades... ¿Dónde viven ellos? Los varones están viviendo en Jordania y Zahira está viviendo en Dubái. Entonces, ahí veo, digamos, todo este trabajo, ¿no? Que los ves... Esa foto fue cuando se recibió Karim en la universidad, que lo fui a abrazar, estábamos todos muy felices. Y yo grité con él porque me sentí que me recibía con él, porque fue todo una puesta en escena. Los chicos salieron a Europa, estudiar solos. Entonces, yo en ese momento tuve la oportunidad de estar mucho más con ellos. Claro. Y ahí tuve que aprender, porque ahí se me permitió lavar, planchar, cocinar. Pero eran grandes. Entonces, si no aprendían ellos a lavar, ¿no? Entonces, tuve que... Toda esa hambre de mamá, este... Tuve que detenerme y decir, no, tengo que enseñarle a lavar la ropa, tengo que enseñarle a cómo se va a mover en la universidad. O sea, fue para mí, fue mi mamá. ¿Con él tenés relación hoy? Bueno. Porque ahí está la foto, es una familia feliz, pero me imagino que no es tan así. Vamos y venimos. Van y vienen. Vamos y venimos. ¿Alguna vez te pidió perdón él? No. No. ¿Y tus hijos qué te dicen ahora que ya son más grandes de esos momentos tan difíciles? ¿Qué recuerdos tienen? Hablamos... Digamos, yo no pregunto mucho porque cada, digamos, cada uno según su estructura psíquica ha tenido su trauma. Estoy esperando el momento en que algún día se sienten, ¿no? Y Karim en su momento lo hizo y fue difícil para él. Bueno, entonces va dependiendo de él, digamos, de lo que va pidiendo cada uno y lo que puede cada uno ir contestando, ¿no? Ellos tres tienen la reunión en su sangre de dos culturas completamente diferentes, de un mundo que entra en guerra, ¿no? Porque Oriente y Occidente no alcanzó la paz. Entonces tengo que ir con mucha, mucha, mucha prudencia. Gabriela, pero yo leía en algunos reportajes, después de tantos años que nos conocemos y de haberte cruzado, que vos nunca perdiste el tiempo en intentar contar un poco la historia del detrás o lo que pasó, que siempre era compartir, vivir el momento y que lo otro vendrá. Sí, total. Sí, es un trabajo. Es un trabajo enorme. Yo sacrifiqué mucho, o sea, sacrifiqué mucha vida, ¿no? Para que ellos pudieran ir, por supuesto que tienen que ir descubriendo y esto uno tiene que entender que la vida los va a ir llevando porque van a ser papás, ¿no? Entonces cuando uno se hace padre, ahí aparece... Ahí van a entender. Ahí van a poder comprender muchas cosas. Por eso uno tiene que tener paciencia, mucha sabiduría y trabajar profundamente con todo lo que le pasó a uno. Yo no le puedo descargar a los hijos mis heridas. Claro, obvio. Claro, pero ellos, digamos, tienen percepción de lo que obviamente sucedió. Entonces, ¿cuál es la postura? Se enfrentan, se enfrentan. Claro, a su padre, ¿cuál es la postura? Y lo aman, aprendieron a amarlo. O sea, ellos dicen, ¿no? Esta es la familia que tenemos. Que tenemos, claro. Una madre en Occidente, un padre en Oriente, un padre que se los llevó y le inculcó toda la cultura oriental. Entonces, bueno, yo tengo que ir esperando que Occidente... Occidente, o sea, si yo tengo que poner un título es que yo entré a Oriente. Claro. O sea, ellos son musulmanes también. Sí, yo entré, o sea, Occidente entró a Oriente de esta manera. Pero vos sos una gran madre. Lo que has hecho, has dejado tu lugar para darle a tus hijos su lugar. Y así es. Y eso no lo hace todo el mundo. Pero bueno, es lo que me nace. Por eso también hice después una fundación en nombre de los niños. Es lo que me nace por los niños. Es una historia que generó todo un camino por la niñez que no existía en el mundo. Nadie miraba estas historias a través de los chicos. ¿Y cómo era para ellos, Gaby, que su historia sea pública? Porque me imagino que a medida que iban creciendo se encontraban en los medios. Muy difícil. ¿No les gustaba? Y no, a los chicos no les gusta. ¿Viste? Si menos hoy. Pero bueno, es... ¿Te lo reprochan? Hubo un momento en que sí. En vez de reprochar al padre que los alejó de... Claro. Entonces yo lo que les digo acá, el gran tema, o sea, la gran tragedia es que hubo... Entonces, ahí yo les empiezo a decir que yo me tuve que enfrentar al mundo, porque no es solamente este y madre. ¿Y ellos justifican lo que hizo el padre? No. No. O sea, están ahí en el medio de los dos. Es que es difícil. Todavía. Claro, o sea, es difícil y... ¿Por qué hace él lo que hace en ese momento? Bueno, movido por toda una estructura familiar, o sea, es... Digamos, cuando... ¿Ustedes se separan? Cuando nosotros nos separamos en Occidente, Imá toma a los chicos con el miedo de que yo me los llevara a la Argentina, que eso no... Es un miedo infundado en él, pero esto sucedió en él. Le pasó, sí. Y le pasa mucho a los hombres o mujeres que tienen un matrimonio, formaron un matrimonio afuera, digamos, no en tu país de origen, y cuando esa familia, digamos, o ese hombre y esa mujer se separan, generalmente hay uno de ellos que decide volver a su país de origen con los hijos. Y esto pasa en todas partes del mundo, con un tailandés, con un europeo, y cada vez es más porque los movimientos migratorios cada vez son mayores. O sea, esto es, digamos, lo que nos pasó a mí, a nosotros como familia, hoy es... pasa cada vez más. ¿Y a vos qué secuelas te quedaron? ¿Qué pregunta? Porque un momento es el de la lucho, que está toda la adrenalina puesta ahí, pero en un momento ya cuando vas consiguiendo cosas vas bajando. Sí, a los 53... Y todo te va pasando factura. Todo. A los 53, cuando apareció para mí la menopausia, ahí tuve que pegar, digamos, tuve que parar, porque el cuerpo me dijo, pará, porque hace 20 y pico de años que estás... Así que tuve que cambiar todo un modus operandis mío, tuve que bajar, tuve que, nada, aprender a comer diferente, porque imagínense, yo comía, o sea, yo estaba tomando este vaso de agua y me estaban llamando para que fuera una reunión. No sé en qué momento comí. No tenías vida. ¿En qué momento? No recordás. Y esto fueron así 20 años. ¿Dormías cuánto? No sé, no lo sabré. Nada, claro. Y piensen que en el medio de todo esto tuve el 11 de septiembre, tuvimos la eclosión de la economía argentina, que para mí a partir de ahí Argentina empieza con una crisis inmensa, porque la crisis que tenemos hoy la tenemos que mirar desde ese 2001. Desde el 2001, obvio. Desde ese 2001. Claro. Y después vinieron Irak, entrar a Jordania en estado de terrorismo. Ustedes se acuerdan lo que era entrar, ir a esos tránsitos en los aeropuertos donde estaban todos militarizados. No, y lo económico que muchas veces no se habla, pero como vos decís, la explosión del país a nivel económico, todo se encareció. Claro. No sé cómo hacías económicamente para solventar los gastos porque están en el exterior. En el 2005 empezó el padre a pagar los pasajes, que fue el convenio que hicimos, que yo renuncio a todo, porque en ese momento sentía que los chicos estaban muy oscurecidos por la pelea entre los jueces. Entonces, todo eso también tienen que saber los padres que atraviesan por un divorcio contradictorio, que el hijo va tomando implicancias muy complejas y empieza a estar muy mal. Pero como los padres están enfocados en su pelea, no lo ven. En general la madre es la que resigna. Entonces, yo empecé a ver que estaban lastimados ya y ahí yo dije, bueno, hay que resolver esto. Pero bueno, tuve la suerte de ser, digamos, que me representara en ese momento el imán, digamos, la persona espiritual, religiosa, musulmana más importante que tenía Jordania. Que él me abre las puertas y me dijo, nunca en mi vida tuve una madre de estas características que protegió a los hijos por sobre su vida. Y entonces hay que hacer algo y ahí fue cuando le dije, bueno, hay que cerrar las causas y que los chicos puedan empezar a construir una relación de confianza entre nosotros dos. Y ahí, bueno, ahí empezó toda una nueva etapa donde yo pude entrar a cocinar. Por tu renuncia, digamos, ¿no? Por mi renuncia. Sí, a veces yo siempre digo, le digo a los padres, cuando un padre pierde y gana el hijo, vos estás ganando en el hijo. Claro, seguro. Entonces hay que tener la valía de poder hacer eso porque el que va a ganar es tu hijo. Claro. Cuando Ángel me dice a mí, ¿qué secuelas te quedan? Muchísimas, estoy trabajando en todas mis heridas. Porque además me pasaba herida no solamente por la historia, por lo que pasó con Oriente, sino herida también por el poder, el poder político. Porque la verdad es que hasta el día de hoy no pude lograr en Argentina un protocolo que cuidara a los niños. Y me senté con todos los presidentes. Y nadie te dio bola. Y es lamentable. O sea, yo me tuve que ir a mi casa en la última administración y tuve que trabajar la ira que me producía en que el Estado no ponga todo lo que le corresponde para armar un protocolo. Un protocolo de prevención. Sí, sí, sí. Es que, o sea, ¿qué nos pasa? No les importa. No les importa, son temas que no rinden o no redituan a la política en general. Ya seguimos charlando con Gaby en un minuto.